¿Qué es el sistema de pensiones peruano? Uno de los grandes retos que tiene el sistema de pensiones peruano es la cobertura. Cerca del 35 al 40% de la población económicamente activa está afiliada a un sistema de pensiones y estamos hablando que el resto no está ni afiliado ni cotizando. El tema también es que de los que están afiliados, cerca de la mitad cotizan regularmente un sistema de pensiones. Entonces, el tema de cobertura es sin duda uno de los grandes retos que tiene el sistema de pensiones peruano. Nuestro mercado laboral es informal y además de eso los ingresos son volátiles. Eso quiere decir que los productos de pensiones que se desarrollan tienen que ser productos creativos, enodores, que le den tranquilidad a un segmento de la población que hoy día no aporta para la fundación porque de repente los canales son mucho más sencillos, puede ser un app o un celular o de repente puede ser a través de tu computador, pero de repente puede mirar cómo van a crecer tus fondos de pensiones de manera mucho más directa y tangible. El mercado laboral peruano se está transformando, especialmente en el sector transporte, donde hoy encontramos plataformas digitales como Uber o Cabify. Desde el Laboratorio de Ahorro para el Retiro encontramos que esto es una gran oportunidad para ofrecerle a los conductores de estas plataformas un mecanismo de ahorro. Lo que buscamos con esta intervención es aprovechar el potencial de la tecnología de manera que los conductores, como utilizan el aplicativo para trabajar, para recibir y entregar pasajeros, que también lo utilicen para ahorrar. A través del aplicativo le llega un pop-up a través de su celular preguntándole si desea ahorrar un porcentaje de sus ganancias semanales. De manera que el conductor elige una vez si quiere ahorrar y esto se vuelve recurrente, se le descuenta semanalmente el porcentaje de sus ganancias, va a la cuenta de ahorro, ayudándolo a superar así la barrera de tener que decidir cada vez si quiere ahorrar. ¿Cómo es el conductor típico promedio de Cabify? Bueno, es un conductor relativamente joven, en promedio, 40, 42 años, con unos ingresos relativamente buenos. Tienen una variabilidad fuerte también en sus ingresos. No hay semanas que tienen muy buenos ingresos, pero semanas en las que no. Yo lo vi muy bueno, lo acepté y bueno, pues lo vengo ahorrando y esa tarjeta la utiliza mi hija, mi niña de 14 años. Para ella cualquier emergencia, mis ahorros, todo lo que yo hago entre semana, pasa su tarjeta y bueno, ella la utiliza. Es una tarjeta muy aparte que tengo de mi cuenta de ahorros y que ella la maneja para cualquier circunstancia. Tú sabes que cualquier cosa puede pasar. Tienen una emergencia, nuestro papá, y bueno, mi niña, mi señorita, hija, la utiliza. Por ejemplo, si tengo un servicio corto de 30 soles, me hace un descuento del 2% del viaje. Y eso se va acumulando a través del mes. Y una vez que llegue al mes, me mandan el acumulado de todas las carreras que hice a través de mi cuenta de Gmail. Me da para el día, no me da para ahorrar, ¿no? Porque tengo que pagar el auto. El auto es nuevo, ¿no? Y las cuotas son bastante elevadas. No es una cuota, estamos hablando de 1.800 soles mensuales, ¿no? Y lamentablemente no me alcanza para tener una opción de ahorro, ¿no? Si yo ahorita estuviera con el tema de pagar alguna que me descuenten en la AFP, yo lo voy a ver que es como si tuviera otra deuda más. Por más que se guarde, pero en mi mente está que esa es otra cuenta más para que pagar. Entonces, por el momento, no. Una vez que ya estés sin cuentas, ahí puede ser recién. Mientras tanto, no. Porque por ahorita necesito pagar el carro rápido para estar más libre. Usualmente, al ellos tener los ingresos semanales, cada vez que podemos pensar de que, no sé, no tienen un sistema de ahorro formal. Porque es muy diferente que tú tengas un ingreso mensual y destines todos los pagos, ¿no? Por ello mismo, es un piloto que puede ser muy interesante que le podamos ofrecer a nuestros conductores. En países ricos, uno podría imaginar que estas plataformas, o podría entender estas plataformas como, si quieres, una pérdida de derechos, ¿no es cierto? Pero en países como los nuestros, como el Perú, en países de desarrollo, estas plataformas pueden ser todo lo contrario. La estrategia de educación financiera acompañando la herramienta de la plataforma tecnológica puede convertirse en una herramienta muy útil para lograr que esos trabajadores, o informales, o independientes, tengan una cobertura en materia de salud social. Me parece muy interesante esta idea de utilizar la tecnología como una forma de acercarse al trabajador independiente y, en todo caso, de facilitar un canal de ahorro. Una cosa importante que hemos aprendido a través de la investigación sobre ahorro es que muchas personas tienen buenas intenciones para ahorro y tienen un tiempo difícil de seguir. La estrategia de educación financiera es muy complicada, se han perdido por la complejidad, se han perdido la atención y la concentración. Entonces, esta es una categoría de problemas donde lo que estamos realmente intentando hacer es ayudar a la gente a seguir con las buenas intenciones que tienen para ellos. La estrategia de educación financiera es lo que está preparado. ¡Gracias! La estrategia de educación financiera es lo que está preparado para ellos. de una vez más, de una vez más. De una vez más. de una vez más. Más, Gracias.